El programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en el 30% de viviendas urbanas del distrito de Grosio Prado en este año fiscal 2015. Estamos haciendo la entrega de Jesús de Sula y el presupuesto de este programa de la Municipalidad Distrital de Grosio Prado. Ya, gracias. Estamos aquí con una vecina sin por pecho propio, con entrega de las bolsas para que puedan ellas ir guardando ya lo que es en la basura y por supuesto los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Grosio Prado. Vienen haciendo esta campaña. ¿Qué les parece la campaña del recojo de basura a través de la Municipalidad que viene realizando domicilio a domicilio? Está bien, está bien. El recojo que están haciendo contigo es lo importante. Para mantener todas las casas y el vecindario obviamente totalmente limpio, ¿no? Así es. Listo señora, muchísimas gracias. Bueno, aquí viene solamente todo el personal de la Municipalidad Distrital de Grosio Prado. Estamos realizando la entrega de las bolsas para lo que es el almacenamiento de la basura y la campaña con los muchachos de residuos sólidos. La Municipalidad Distrital estamos en la visita casa por casa, haciendo la entrega de las bolsas para su respectivo recojo de basura. Buenos días, señora. Todos los viernes vamos a venir a la cocina de la basura. ¿Todos los días? Todos los viernes. Ah, sí, sí. Y así, todos los viernes. Y así. Bueno, señora, buenos días. ¿Qué le parece el trabajo de ella realizando a los muchachos del recojo de basura? ¿Qué le parece? Ah, me parece muy favorable, ¿no? Porque en vez de nosotros eliminar todos estos residuos en el camión recolector, podemos hacer que estos reciclables se puedan ser utilizados. O sea, ¿le parece muy bien la campaña de casa por casa? Me parece muy bien. Listo, señorita. Muchas gracias. Señorita, un momentito. ¿Qué tal? Estamos en la campaña de residuos sólidos, recojo de basura casa por casa. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el trabajo que vienen realizando a los muchachos de la Municipalidad Distrital de Grosso Prado? Bueno, está muy bien que así se mejore también con esto del recojo y la recolección y la separación. En nuestro domicilio para mejorar el medioambiente, tener cuidado del medioambiente. Listo, señora. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Mi nombre? Irene. Irene. Rinka. Rinka. Gracias. ¿Quieres hablar con el trabajo? ¿Qué le parece la campaña de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Grosso Prado? ¿Qué le parece esta campaña que vienen realizando a los muchachos de la Municipalidad Distrital de Grosso Prado con el recojo de basura? Y es ahora que lo estamos haciendo casa por casa. ¿Qué le parece? Muy bien, porque así nos permite a nosotros también tomarles conciencia y enseñarles a nuestros hijos para que hay basura que podemos reciclar y hay basura que se pueda utilizar para otra utilidad. ¿Qué le parece la campaña de reciclaje de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Grosso Prado con el recojo de basura casa por casa? ¿Qué le parece a usted? Yo me llamo María Dolores Valencia, Casta de Centeno. Me quedo muy emocionada porque estamos recortando las basuras. Eso nos gusta, pero la verdad que también le pedimos como están las basuras que estén en la puerta, más que lo boten. Pues, jefe, eso es todo para mí. Listo. Listo, señor. Mamá, mamá. Estamos con una vecina aquí también, de hecho propio, también sacando lo que es materiales reciclados de este programa. ¿Cómo está, señora? ¿Su nombre? ¿Qué le parece el trabajo que vienen realizando los integrantes de la Municipalidad Distrital de Grosso Prado? Muy bien. Muy bien, ¿no? Usted también está apoyando la campaña de reciclar las cosas que son de repente útiles para poder nosotros manejarlas también en el programa de residuos sólidos. Claro. Pueden servir un montón de cosas que son necesarias, ¿no? Para algunas cosas. Listo, señora. Muchas gracias. Ya. ¿Le han inscrito? Ahorita le han inscrito. Ahorita le han inscrito. Gracias por ver el video